Gracias, Señor, por cada hora, gracias, Señor, por el amor, gracias, Señor, por el amor, gracias, Señor, por que es el amor, a que mañana brille el sol, gracias, Señor, por que es el amor, a que mañana brille el sol, gracias, Señor, por el amor, gracias, Señor, por el amor, gracias, Señor, por el corazón, 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 Gracias por ver el amor, gracias Señor por cada hombre Vamos conmigo en el amor, gracias Señor por cada hombre Vamos conmigo en el amor, gracias Señor por cada hombre Gracias Señor por cada hombre Gracias Señor por cada hombre Gracias Señor por cada hombre